Hola, hoy nuestro reportero Vicente se junta con una compañera de su centro de salud, Elena Díez Bermejo. Elena es enfermera pediátrica y por lo tanto, de primera mano, es la que está poniendo las vacunas a nuestros niños. Por lo tanto, nos va a resolver todas las dudas de esta atención directa. Porque no os olvidéis, vacúnate, vacúnalos. Hola Elena. Gracias por contestar a mis preguntas. Encantada. ¿Cuánto tardan en absorberse una vacuna cuando se le pincha a un crío? ¿Cuándo puede irse a jugar desde que se le pincha? El tiempo de absorción de las vacunas no tiene nada que ver para que el niño haga su vida normal. Puede ir a bañarse, puede ir al parque, puede jugar, puede irse a la playa. La vacuna se irá reabsorbiendo como cualquier inyección intramuscular. Es muy poco líquido porque es un centímetro y medio. Entonces se reabsorbe en un día, dos y no tiene nada que ver. Pero si mi niño tiene un moquito, que te lo habrán dicho más de una vez, ¿se le puede poner la vacuna? Sí. A mi consulta vienen las mamás muchas veces diciendo, ay es que le toca la vacuna pero es que el niño tiene mocos, llevo unos días con mocos. Vamos a ver, los niños de por sí son mocosos todos. Cogen un catarro y les puede durar pues un mes, dos. Entonces si el niño no tiene fiebre, si el niño no le duele la garganta, si el niño está contento y bien, se le puede poner la vacuna perfectamente. Porque si hacemos caso a los mocos, tardamos en poner vacunas y las vamos retrasando meses y meses. Y si yo le pongo la vacuna de la varicela a mi hija, ¿puede contagiar a otros niños? ¿La tengo que apartar? No. A ver, al niño se le pone la vacuna, él no contagia. La varicela se contagia cuando se padece. Los granitos que salen, de ahí esos granitos salen un líquido. Ese líquido es el que contagia. Si tu vacunas a la varicela no le haces nada, el niño está sano. El que se puede contagiar es él, si tuviera la mala suerte de llegar al colegio y que estuviera un niño con varicela. Entonces la vacuna tarda una semana en empezar a la inmunización. Entonces él podría contagiarse, pero no él a los demás. Varicela, tétanos, parotiditis, arampión, ahora sale una del meningococo. ¿No te parece que son demasiados pinchazos para una criatura? Las vacunas no es un pinchazo por cada vacuna. Es decir, no pinchas, no hagas un pinchazo para una hepatitis B, no hagas un pinchazo para un rotavirus, no hagas un pinchazo para... Se unen, por ejemplo, está la vacuna exavalente y ahí van seis tipos de vacunas en un solo vial. Entonces en un pinchazo pones seis vacunas. A la vez. A la vez. Y no hace falta una. Sí que es verdad que hay meses que, por ejemplo, a los dos, a los doce meses, a los cuatro meses se dan tres pinchazos, pero porque son muchas vacunas. Son la exavalente que van seis y luego otras dos. Por cierto, Elena, acabas de hablar de pinchar en brazos y en piernas. ¿Eso qué lo decide? ¿La edad del crío o cómo va la cosa? Sí. A los niños menores de tres años las vacunas se les pone en los muslos. Ajá. Y a los mayores de tres años, dependiendo también... Yo, por ejemplo, si a un niño de tres años le veo que está muy delgadito, también le pongo la vacuna en la pierna. Pero si no, se le puede poner en el brazo, como a los adultos. Que consigas tener masa muscular más o menos, ¿no? Un poquito de masa muscular para poderlo poner. Oye, tengo una vecina farmacéutica, un poquito pesada, pero me dice que ahora... Bueno, ya sabes, ¿no? Que con la vacuna del meningococo B, para un crío de tres meses, que igual debería de esperar, no ponérsela. ¿Tú qué piensas? Pues que está muy equivocada. Precisamente, la vacuna del meningococo B se debe poner cuanto antes a los niños. Porque el mayor riesgo de coger la enfermedad... Bueno, el riesgo le hay durante toda la vida. Pero yo que he estado en el hospital muchos años, he visto niños con una meningitis producida por el meningococo B en uvi pediátrica y... Algunos han sobrevivido con un montón de secuelas, otros no. La edad ideal para inmunizar a los niños es entre los dos y cinco meses. Por eso se ponen las vacunas a los tres meses y a los cinco meses. Tres y cinco meses porque no se ponen juntas con el resto. Porque la vacuna del meningococo B... Eso te iba a preguntar, que además dice que tiene... Es como más fuerte, ¿no? Es más agresiva. Más agresiva. La reacción de la vacuna del meningococo B es más agresiva. Entonces, la fiebre que produce, si es que les da reacción, porque no tienen por qué dar reacción a todos los niños, las vacunas. Pero si les da reacción, la fiebre es más alta. El resto de vacunas normales suele dar lo que llamamos nosotros febrícula, que son décimas. Entonces, son 37 y medio. Como mucho, 38. Pero la vacuna del meningococo B, que es el vexero, suele dar fiebre hasta 39. E incluso puede durar hasta dos días. Y luego la reacción local es más fuerte. Les puede producir incluso... Más dolor. Dolor es más dolorosa, porque los niños, cuando se la pones, el pinchazo a veces no lo notan. Pero luego, cuando metes el líquido, sobre todo los chiquinines, el llanto que tienen con la meningococo B es mucho más fuerte que con el resto de las damas. Duele más. Entonces, bueno, yo a los padres les digo, siempre, siempre se lo aviso, que les pongan frío. Frío local. Frío. Las primeras 24 horas en una vacuna, si se produce reacción, se pone frío. Y después, si esa reacción local sigue siendo dolorosa o incluso sale un pequeño bulto, yo les digo que no se asusten, que es normal, y que les pongan calor seco. Y el bultito que se produce en la meningococo B suele durar incluso un mes o dos. Y en los niños mayorcitos incluso van a dar cojos. Pero que no se preocupen, yo siempre se lo digo, no os asustéis. Ahora que has dicho lo del hielo, se me ocurre preguntarte, ya no solo de la del meningo, pero las demás vacunas, me dicen ahora que algunos que sí hay que frotar después y otros que no hay que frotar después de ponerla. ¿En qué quedamos? Cuando se vacuna, no se debe masajear la zona. No se debe. No, simplemente presionar. Cuando pones la inyección, presionas para que no sane. Elena, ¿por qué debo exponer a mi hija a un pinchazo doloroso si las vacunas no son eficaces? A ver, sí son eficaces. ¿Sí lo son? Sí lo son. El no ponérsela, si se la coge, yo he visto niños con comas por una encefalitis por varicela y por sarampión, de estar meses en coma en el hospital. Y niños lógicamente oncológicos, que no es el caso de la población normal, de cogerse una varicela y morirse. Entonces me parece que el sufrimiento que produce un pinchazo, que apenas lo notan, al riesgo de cogerse una enfermedad, que puede traer muchos más problemas. No pasa nada por pasar por ese pequeño dolor del pinchazo. Yo creo que no. Además, a los niños se les olvida. A los niños sí. A los niños se les olvida. A los niños les pinchas, sobre todo a los lactantes, les pinchas. Como yo les pongo la vacuna con la tetanargesia, que se llama, que le pongo mientras la mamá les da el pecho. Mientras la mamá le está dando el pecho, le ponen la vacuna. Yo le digo a la mamá, ponle al pecho y entonces yo le vacuno. Lógicamente, el pinchazo no lo notan, notan el líquido cuando le metes. Lloran, lógicamente. Pero les calmas un poquito y siguen mamando. Y se acabó. Y es que siguen mamando y salen de aquí tan contentos. Y los más mayorcitos me salen diciendo adiós y dándome besitos. O sea, tampoco es tanto daño el que se les hace. Bueno, buena técnica. No lo sabíais. No lo sabíais. ¿Se les puede bañar a un niño después de vacunar? Bañar, dar de comer, llevar a la playa, ir al parque. Lo que quieran. No interfiere nada. Es más, que si al niño, por ejemplo, le da unas décimas de defierre la vacuna, le va a venir muy bien un baño. ¿Cuánto le pueden durar esas décimas? ¿Días? ¿Semanas? Un día o dos días no más. Un día o dos. Esta cosa que nos dicen a veces de que no perdamos la cadena de frío de una vacuna, ¿qué significa? Las vacunas tienen que conservarse a una temperatura específica, entre 7 y 8 grados. Entonces, lo que se les dice a las mamás, si van a poner la vacuna a la farmacia, es que o las traigan en una neverita o en una bolsita térmica que les dan en la farmacia y que vengan inmediatamente al centro de salud. O si no pueden, que las tengan en el frigorífico. En el frigorífico. ¿Tú crees que los padres vienen más o menos informados hoy día? A ver, los padres vienen más informados porque al menos la pediatra, en la primera consulta, la consulta del recién nacido que se hace, es al mes, ya les informa absolutamente de todas las vacunas que pueden poner al niño, tanto las que entran en el calendario vacunal como la que no, que ahora mismo en Castilla y León la única que no entra es la del rotavirus. ¿Tú notas que la población en general, los padres aceptan la información de las vacunaciones? ¿No has tenido nunca ninguno que tasativamente dijera, no lo voy a vacunar, no creo en la vacunación? ¿Habéis tenido algún caso así? Yo en el tiempo que llevo aquí solamente he tenido una niña que además nació prematura y los padres no quisieron ponerle las vacunas hasta que no fuera un poquito más mayor. Luego han vuelto a venir, cuando la niña ha tenido dos, tres meses, cuatro meses, incluso o doce meses, y han seguido sin vacunar a la niña, siendo prematura. ¿Sin vacunarla? Sin vacunarla, se han negado. ¿Y a día de hoy la niña viene por consulta? Hace mucho tiempo que no la veo, puede ser que se haya cambiado de centro. Pero eso sí que me llamó la atención porque, a ver, siendo encima prematura, yo entiendo que los padres quisieran que la niña cogiera el peso adecuado, pero que luego se hayan negado a vacunarla, pues bueno, no lo entiendo. Las dudas que más tienen los padres, además ayer precisamente vino un padre para vacunar a un niño ya mayor, porque ahora también se están vacunando del papiloma a los niños adolescentes, a los niños varones, y les entran dudas sobre la composición de las vacunas. Entonces, bueno, se les informa bien y se les quitan esas dudas. Muy bien, pues gracias por todo, Elena. De nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!